Listo. Eso. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿cómo les va? Eso, ahí Marcelo nos dice que se escucha. Excelente, buenas tardes. Mientras se van conectando las demás personas, ahí es muy bueno poder conocerlos, de qué país vienen. Sería ideal de repente si lo hacen a viva voz por micrófono, pero si no, no hay problema. A través del chat ahí pueden irnos diciendo de qué parte vienen, ¿ya? Así que, Marcelo, ahí por favor cuéntanos de qué parte vienes. Olga, se me hace conocida Olga. ¿De qué parte vienes, Olga? ¿Cómo estás? Hola, Olga, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estuvo la jornada laboral? Todavía estoy, todavía estoy. Lo imaginé. Sí, pero bueno, apoyándote siempre. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Olga. Ahí tenemos también a José y Sandra. No sé si nos pueden confirmar, si nos lo van a ver. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sandra. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí acompañándoles desde Ecuador, ya saben. Muchas gracias, Sandra. Muy gentil. Muy bien. A través del chat, Sandra Cedrés. Mucho gusto desde Montevideo, Uruguay. Espectacular. Y José desde Chile. Muy bien. Estamos al lado. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Por mientras estamos admitiendo a las demás personas que están ahí en sala de espera. Y en honor al tiempo, ¿partimos o no, Richard? ¿Qué dices tú? ¿Partimos? ¿Te parece si esperamos un minuto y arrancamos? Eso. Esperemos un minuto. Un minuto por mientras le vamos dando la bienvenida a las nuevas personas que se han ido sumando. Recuerden escribir ahí a través del chat de qué parte vienen para poder conocerlos, ubicarlos. Es bastante importante porque es un evento sudamericano y mundial a la vez. Así que por eso es importante. Y mientras tanto, le damos la bienvenida oficial a esta charla, a esta ponencia. Esto está enmarcado dentro del evento The Agile 20 Reflect Fest. Un evento mundial de conmemoración de los 20 años de nacimiento de la agilidad. Ya vamos recién en el día 16 y quedan todavía muchos más días para seguir compartiendo y conociendo distintos tipos de experiencia con muchos expositores de temas que tienen bastante que hablar. Así que, Richard, cuéntame, ¿cuál es el título de hoy? ¿Cuál es el objetivo que nos convoca? Bien, vamos a compartir con todos los asistentes justamente el cómo medir el nivel de madurez a través de la herramienta Agilevel. Es justamente el tema con el cual vamos a arrancar en la sesión de hoy y compartir con todos. Así que, iniciemos, querido Alexis, por favor. Excelente, buenísimo. Vamos, producción, si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. A ver, producción, está sincronizada producción. Eso, buenísimo. Hay un pequeño desfase de internet, pero son cosas que pasan en estos temas. Así que, nos presentamos rápidamente. Yo presento aquí a mi partner, Richard Paredes. Es un especialista en el mundo ágil y de los proyectos. Ya tiene más de 20 años de experiencia, así que está curtido en el mundo empresarial. Es un experto, un viejo role, por así decirlo, pero por la experiencia, ya solo por la experiencia. Y ya lleva bastantes años en el mundo financiero, así que se maneja muy bien ahí con los productos, con los servicios, tarjetas, emisiones, etc. Y tiene vasta experiencia, además, en proyectos, procesos, gestión de la calidad, gestión del riesgo, tecnología. Actualmente, tiene posiciones bastante importantes dentro de su empresa, además de ser Scrum Master en células ágiles. También está ayudando a la gerencia corporativa para poder impulsar agilidad dentro de la empresa. Así que tiene un desafío no menor. Así que, Richard de Bolivia, un aplauso. Muy bien, gracias por estar aquí. Y, Richard, vamos. Gracias, Trivo, Alexis. También a mí me permites presentarte a ti. Bueno, tendría que tener toda la sesión para poder exponer, digamos, toda la experiencia que tiene Alexis. Alexis tiene ya más de 12 años en lo que es experiencia profesional y, principalmente, está centrado en el trabajo de la transformación ágil en las empresas. Hoy en día es embajador, justamente, de este movimiento de Chile y también de Argentina. También tiene un centro de capacitación orientado a la certificación de agilidad. Así que, contamos justamente con la experiencia de Alexis y fue uno de los motivos con los cuales nosotros nos hemos encontrado en este camino laboral. Adelante, querido Alexis, por favor. Eso, muy bien. Producción, si me ayuda con la siguiente lámina. Eso, ahí nos vamos a ir sincronizando poco a poco. El motivo de esta charla, tal como comentaba Richard al inicio, es un caso real. Ya, justamente, hay mucha información que poder compartir, pero siempre es bueno mostrar los casos reales y, sobre todo, cuando algo sale bien o algo sale mal. Porque, justamente, es muy buena esa experiencia para poder compartirla con los demás y así poder aprender desde los errores. Así que, Richard, coméntame, ¿cuál es la empresa donde aplicamos agilidad y donde aplicamos este modelo de Agilevel? Y coméntanos un poco más sobre el modelo de Agilevel. Claro que sí, Alexis. Claro que sí, si me permites. Bueno, la empresa donde yo trabajo es una de las dos procesadoras de tarjetas a nivel Bolivia. Es una empresa pionera en lo que es la industria de medios de pagos electrónicos. Actualmente cuenta o trabaja con más de 17 entidades financieras. Y, bueno, principalmente la interrelación con las principales marcas, tanto Visa y Mastercard. Y, a la fecha, la empresa tiene más del 60% del mercado nacional. Esto, obviamente, nos ha generado muchos nuevos proyectos para poder siempre estar, mantener este liderazgo que tenemos en el país. Y, precisamente, nos ha llevado a tener que también implementar lo que es agilidad. Y el caso que vamos a presentar, justamente, son las experiencias que hemos tenido con esta célula ágil dentro de la empresa. ¿Qué más viene, querido Alexis? Eso, muy bien. El horizonte temporal. Ya, yo les voy a hablar de lo que está a la zona izquierda. Y, mi compañero, de lo que está a la zona a la derecha. Esta célula está conformada por distintos tipos de roles. Y, bueno, como yo creo que es sabido, cada uno debe tener experiencias en agilidad, qué tipos de roles lo componen. Así que, esto pasó a ser más de lo mismo. Tenemos un Scrum Master, que en ese momento Richard era el Scrum Master designado. Tenía un Product Owner muy fuerte, muy robusto. Hacía unas historias de usuario ahí espectaculares. Y tenía muy buen manejo con las gerencias para poder ir trabajando sprint tras sprint. Y, además, teníamos un, bueno, de acuerdo a la nueva guía de Scrum, ¿ya? Recuerden que tenemos Product Owner, Scrum Master y Developers. Y dentro del mundo de Developers, nosotros hicimos una adaptación llamándose Scrum Extendido. ¿Por qué? Porque no teníamos solo desarrolladores tester y co-op, sino que también teníamos arquitectura, teníamos seguridad, teníamos riesgo, certificación y otros tipos de roles ahí. Así que era un equipo, bueno, sigue siendo un equipo bastante reforzado. Y cuéntanos, por favor, sobre el horizonte temporal, Richard. ¿Dónde estamos ubicados y dónde se aplicó Agilevel? Perfecto. Bueno, la iniciativa de agilidad viene un poquito más atrás de finales de 2019, pero ya en la gestión pasada 2020, inicia justamente este proceso para poder implementar agilidad en la empresa, en los proyectos que estábamos liderando. Y arranca oficialmente a partir de marzo, donde ya se empieza a planificar justamente el primer producto, el mínimo producto viable justamente de esta iniciativa, de este producto que hemos generado. Y en el lapso del tiempo de aproximadamente unos ocho meses, hemos ido intentando trabajar, implementar y aterrizar justamente la teoría en la práctica para poder generar diferentes entregables. Es así que en el mes número ocho hemos tenido justamente ya el apoyo y la participación de Alexis como coach, que nos ha permitido precisamente poder analizar y poder medir cuál es el nivel de madurez que teníamos hasta ese momento con todo lo que habíamos avanzado en esos ocho meses. Y entonces ahí justamente donde con Alexis empezamos a hacer la evaluación a todo el equipo tal cual lo mencionó, tanto al equipo Scrum propiamente y también al Scrum Team extendido, que habíamos conformado con las diferentes instancias de calidad, seguridad, riesgos e infraestructura. Entonces también hemos tenido una segunda medición que va a ser justamente el motivo de la comparación de cómo hemos avanzado en este proceso. Y bueno, iremos viendo en las siguientes láminas. Eso, muy bien. Y acá, para poder comentarles, antes de pasar de inmediato a esta gráfica, porque hemos hablado de Agilevel y vamos a hacer una pequeña precisión sobre qué es lo que es Agilevel. En el mundo ágil existen dos modelos reconocidos internacionales para poder medir madurez ágiles en las organizaciones. Está Agility Health, que corresponde a la casa certificadora Scaled Agile, y existe Agilevel, que es un modelo de la casa certificadora a la cual nosotros representamos, que es Scrum Manager. Son modelos empíricos para poder medir justamente, y valga la redundancia, el grado de madurez ágil de personas, equipos, áreas, gerencias, divisiones, e inclusive organizaciones. Por lo tanto, fíjense que acá estamos viendo un gráfico tridimensional, porque Agilevel mide en parámetros de 0, 1, 2 y 3. Y Richard, rápidamente, coméntanos, ¿por qué Agilevel mide por variables 0, 1, 2 y 3? Y precisamente, yo creo que va a ser una de las preguntas que muchos se van a hacer, porque la escala de medición es sumamente importante, ¿no? Entonces, esto está enfocado justamente para poder advertir el nivel de Management que tiene la empresa, si es Management 1.0, 2.0 o 3.0, ¿no? Entonces, en esa evolución que tenemos en la forma de gestionar las empresas, es que justamente está enfocado esta medición. Y esta herramienta que hemos utilizado nos permite a nosotros evaluar en tres dimensiones, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí tenemos la dimensión de la agilidad operativa, que principalmente nos va a demostrar cómo es que estamos implementando y las herramientas que estamos utilizando en este enfoque ágil. También tenemos la dimensión organizativa, que está enfocado principalmente a poder conocer cuál es el nivel de la cultura ágil que tenemos de la empresa, cuáles son los valores que van adquiriendo los diferentes actores que participan en este proceso. Y también, por otro lado, tenemos la agilidad directiva, ya para denotar cuál es el apoyo que existe de parte de las gerencias, de los mandos altos, ¿no? Y ver justamente si existe una coherencia, si existe el apoyo a todo este movimiento que hemos implementado dentro de la empresa. Como pueden observar, ahí en el primer cuadrante tenemos nosotros en la agilidad operativa un valor de 1.7. Y de repente, antes de iniciar con los valores que hemos alcanzado en esta primera medición, corresponde indicar de que un punto intermedio, como para ser punto inicial de toda esta evaluación, deberíamos esperar como mínimo una puntuación de 1.5 para decir de que esta iniciativa ha arrancado de la manera correcta. Entonces, nosotros, en la empresa donde yo trabajo, pueden observar de que ya los meses, los ocho meses anteriores, nos ha permitido tener una evaluación de 1.72 en cuanto a la implementación y al manejo de Scrum como herramienta de agilidad. Entonces, ese fue, digamos, el momento en el cual nos dábamos cuenta de cómo estábamos nosotros interactuando con los famosos dailies, las planificaciones, los reviews y las retrospectivas. Por otro lado, también a nivel de lo que es la dimensión organizativa y principalmente en la parte cultural, hemos podido advertir de que nosotros internamente teníamos un porcentaje de 1.7 a nivel cultural, dentro de lo que era el conocimiento y el manejo de lo que es la tendencia ágil. Y a nivel estructural, justamente, esto es un punto muy importante que debemos resaltar, estábamos todavía incipientes en ese proceso porque todavía tenemos la estructura jerárquica dentro de toda esta iniciativa. Y por eso es que el valor nos da 1.56. En promedio, tanto lo que es el ámbito cultural y el estructural, nos permite generar una ponderación de 1.63 en lo que es la dimensión organizativa. En el caso de la dimensión directiva, como pueden ustedes observar, hemos alcanzado una ponderación de 1.99, que esto muestra justamente el apoyo que hemos tenido desde la alta dirección. inclusive nos ha mostrado de que era muy necesario el apoyo de esta instancia porque nos permitía a nosotros no solamente empezar a remar solos en este proceso, sino también contar con el apoyo correspondiente de la alta gerencia. Y fue así porque juntamente con ellos hemos compartido la capacitación para que todos empecemos a hablar el mismo idioma, sepamos de lo que estamos intentando hacer, entendamos los problemas que van surgiendo cuando se implementa algo nuevo. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, querido Lazy. Antes de pasar a la siguiente lámina, Richard, devolvamos a lo anterior. Eso, mantengámonos ahí. Muy bien la explicación, Richard, y quiero reforzar en el siguiente punto. Recordemos que la empresa donde se aplicó esto es una empresa que otorga servicios de medios de pago y actualmente tiene una única célula. Por lo tanto, esta célula, tal cual al horizonte temporal donde se vio, partió por sí sola, con ímpetu, con coraje, avanzando en agilidad. Luego recibió la ayuda de un coach, no sé quién será ese coach. Y luego aplicamos el modelo de Agilevel para que justamente todo lo que ya venían viviendo tengamos justamente puntos de comparación para poder avanzar. Y muchos de algunos pueden estar a lo mejor pensando y decir, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hay tres dimensiones? ¿Por qué hay un gráfico? ¿Por qué se ve tan complejo? Y está bien que sea así, ¿por qué? Muchas veces estamos acostumbrados a mirar todo en porcentaje. ¿Cómo está el nivel de madurez Agile? Un 50%. ¿Qué significa eso? No es que en promedio tal cosa. Estamos muy acostumbrados a medir cosas de manera determinística con variables demasiado grandes. Por lo tanto, el grado de dispersión es mayor y podemos errar. Es por eso que el resultado es vectorial. ¿Qué complejo suena eso? ¿Esto qué quiere decir? Cada dimensión se mide por separado y cada dimensión tiene bastantes variables. De hecho, este modelo tiene tres dimensiones, como ustedes pueden ver ahí. Agilidad operativa, organizativa y directiva. Y en total hay 35 variables de medición. Y sobre cada una de ellas se hace un trabajo de estudio, se hacen planes de acción, etcétera, en ese sentido. Para aquellos que quieran conocer más de este modelo, los invitamos a que escriban a través del chat, nos dejen sus correos y nosotros les podemos mandar el libro. Porque lo bueno de la casa certificadora Scrum Manager es que es bastante generosa con el conocimiento. Así que es cosa de pedirlo. Y nosotros se lo dejamos enviado. Es un manual bastante grande, tiene bastantes páginas, para poder aprender sobre todo esto. Y ahora, si se quiere aprender de manera más específica, obviamente les recomendamos aprenderlo a través de un coach de manera certificada. Ahora, pasemos a la siguiente lámina... Ah, espera, disculpenme. Estoy un poco disperso. Mantengamos la anterior. Disculpenme, hay producción. Adelante, adelante, Alexis. Eso. Recordemos que Richard dijo que las escalas eran 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, echemos a volar la imaginación. Imagínense que el resultado de Agilever fuese 0,5, 0,5, 0,5. ¿Esto qué significa? Está dentro del primer cubo, dentro de la primera zona. ¿Esto qué significa para el modelo? Es que el equipo evaluado o el área evaluada todavía está dentro de la gestión tradicional. Y acá, sin emitir juicios de valor, porque la gestión tradicional puede seguir siendo bastante buena, hay que saber aplicarla. Pero si estamos trabajando con agilidad y nos da esos resultados, quiere decir que todavía estamos pegados en esa zona. Si empezamos a tener otros tipos de variables dentro de los cuadrantes 2, 2 y 2, quiere decir que ya nos estamos acercando a una gestión iterativa. Y recuerden que hay distintos frameworks iterativos. Y estamos pasando de una jerarquía vertical hacia una donde ya hay un poco más de grupo, los llamados conceptos célula, sus Scrum Teams, y donde ya el beneficio económico no es lo único que persigue toda la empresa como tal, sino que ya empiezan a aparecer conceptos asociados a la meritocracia, a la evolución de los procesos, al reconocimiento, todo lo que tiene que ver con Management 2.0. Y en estos modelos, si estuviésemos dentro del cuadrante 3, 3, 3, quiere decir que ya estamos en los modelos evolutivos TILI, de acuerdo a Management 3.0. A holocracia, equipos fractales, etc. Ahora, en base a experiencia, hay que ser bastante conciso con estos modelos, porque justamente coaches o consultores ágiles aplican estos modelos a las empresas. Pero ¿qué creen que pasa si evaluamos y todo tiene 3, 3, 3? Todo es perfecto. Eso ya inmediato es mentiroso, es como trabajar con KPIs vanidosos, como se dice por ahí, porque claro, está todo perfecto, pero ¿y cuál es el grado de mejora? Y siempre hay grado de mejora, por lo tanto, ya vamos a conversar más adelante sobre los códigos éticos, y mientras más ácida salga el resultado y la medición, más campo de acción todavía hay para poder ejecutar en ese sentido. Y en base a campo de acción y a plan de acción, Richard, acá esto lo presentamos a la gerencia corporativa y nos dijeron, perfecto, ahora sabemos dónde estamos en todas estas dimensiones, pero ¿cómo seguimos avanzando? Entonces, coméntanos, ¿qué pasó con el plan de acción? Precisamente, querido Alex, gracias. Y bueno, tal como lo comentas, una radiografía del momento en el cual nos encontramos nos ha permitido primero analizar las 35 variables que tú comentas que tiene Agilevel, y por decisión acá de la gerencia y del equipo que estaba gestionando, fue justamente empezar a seleccionar y a filtrar aquellos indicadores que teníamos un valor bastante bajo, pero principalmente también seleccionarlos en base al impacto que nos podía generar el trabajar en ellos. Entonces, hemos empezado a trabajar en las tres dimensiones, en el caso de la agilidad operativa, hemos empezado a seleccionar lo que es incrementar justamente el manejo de las habilidades sociales, para que podamos nosotros encontrar una mejor forma de podernos comunicar, porque este proceso y este desafío de la agilidad tiene como principal base la comunicación. También afrontar el concepto de la variabilidad, porque en todo este proceso de implementarnos hemos encontrado con diferentes escenarios y el nivel de adaptación que requiere la célula pues era muy importante. Entonces, también hemos decidido trabajar y generar un plan de acción para esto. También hemos decidido y seleccionado la variable que nos permite medir el flujo continuo y óptimo y esto para que la célula en todo el proceso que tenemos empiece a agarrar un ritmo, ¿no? y principalmente empiece a ganar velocidad en el proceso de implementar la agilidad, de entregar los productos, de generar justamente los diferentes incrementos de manera continua y óptima. Esto ha sido, digamos, el plan de acción desde el punto de vista de la agilidad operativa. Richard, antes de pasar a esa lámina, que seamos un poco más incisivos todavía en conjunto para dar ejemplos sobre qué es lo que ocurría con esta célula y cómo el plan de acción ayudó para luego una próxima medición. Por ejemplo, en habilidades sociales. Un Scrum Master que diga que su célula es 100% feliz y que no tiene problema o conflicto, eso ya es un poco sospechoso, ¿ya? Porque trabajando con personas siempre hay percepciones, siempre en el lenguaje puede ocurrir que lo dije de una manera y se interpretó de otra, etcétera. Por lo tanto, esta célula no escapa a ninguna otra realidad de otro equipo. Por lo tanto, hasta antes de aplicar el modelo de Agilevel, como cualquier otro equipo ágil, también había situaciones, roces, conflictos en particular, y que claramente los habíamos comenzado a trabajar, pero faltaba un poco de más fuerza, sobre todo faltaba estructurarlo, porque imagínense, para cualquier Scrum Master ya es complejo llevar una célula con muchas cosas a la vez y además hacerse cargo de la parte emocional, de la parte de la interacción de las personas. Hay que también programarlo. De lo contrario, queda en el aire y después a la FIFA, como se dice aquí en Chile. Por lo tanto, dentro de los procesos de habilidades sociales, ¿qué fue lo que se hizo? Anteriormente teníamos, y esto eran decisiones que ocurrían, las áreas de CUA, cuando uno parte con procesos tradicionales, el área de CUA siempre está al final del proceso productivo, es natural. Por lo tanto, cuando están muy separados del equipo de desarrollo, siempre hay roces, porque esto, como bien sabido, la persona de CUA siempre se encarga de romper el código y decían, mira, está todo esto malo y se van las peleas, las rencillas, etcétera. Por lo tanto, empezamos a aplicar la técnica de Chief Left Testing. Por lo tanto, de esa manera, sacamos a CUA del final y lo incorporamos de un principio, como proceso de sombra de los desarrolladores. Y al principio no fue fácil, porque de inmediato los desarrolladores dicen, ya, pero ¿y por qué tengo que tener una persona prácticamente como un espía atrás? No es un espía, es un compañero que te va a ayudar de manera preventiva a ir desarrollando en conjunto, cosa que cuando haya que hacer el proceso de CUA, eso es un check, no hay que volver a destrozar todo. Y eso, en el papel, es bonito, en un plan de acción, pero en la realidad requiere meses, es por eso que medimos, y luego de tres meses más, se ejecutaron todos los planes de acción para poder volver a medir. Lo mismo pasaba con la variabilidad. Tenemos un Product Owner, de apellido Laura, y es muy bueno, es demasiado bueno, maneja mucho el tema del negocio, y aprendió a hacer muy buenas historias de usuario, pero pasaban a ser tan detallistas que costaba dejar espacios para cambiar cosas. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de la variabilidad? Teniendo en cuenta que cuando uno trabaja con historias de usuario, y si uno trabaja con el método Invest, ¿qué pasa con la N de negociable? Entonces, si de repente el equipo tiene otras formas de cómo hacer el producto y servicio para poder dar más valor, pero si la tarjeta dice, no, esto debe ser así, también generaba un problema. Por lo tanto, había que también trabajar la variabilidad. Y como todos bien pueden saber, la diversidad de pensamiento le agrega mucho valor al producto y servicio, no solo lo que aparece en el documento. Entonces, eso también era generar un cambio de hábito. En un Product Owner que estaba bastante robustecido, pero había que ir día a día trabajando en esa manera y ir aplicando mejores técnicas de refinamiento en ese sentido. Lo mismo pasaba con Flujo Continuo y Óptimo. Recuerden que esta es una célula que existe en la organización. Y como bien deben saber, cuando hay un equipo que está empezando a avanzar, los otros equipos dicen, oye, también necesito ayuda en manos. Y empiezan a tratar de sacar personas de un lado para otro. Entonces, el Scrum Master tiene que empezar a proteger la situación ahí. Entonces, constantemente habían pedidas de ayuda desde otras áreas. Entonces, imagínense el equipo de desarrollo que estaba al 100% de dedicación, ya no estaba al 100% de dedicación. Por lo tanto, al empezar a dividirse con otros tipos de funciones que no correspondían a Agile, el flujo ya no se volvió contiguo. Y eso claramente pegó en un retraso en algunas iteraciones. Entonces, eso también que es lo que implicaba para el Scrum Master aquí presente. No es solo una reunión, varias reuniones durante varias semanas, escalabilidad, explicar el porqué, el propósito, integrar a las demás áreas, por qué hay que dejar a estos equipos con este porcentaje de disponibilidad, qué hacer con los casos alternativos, con los backups. Entonces, aquí queremos llegar con estos ejemplos, que hay un montón de herramientas que nos enseñan a hacer plan de acción, que son súper bonitos en la teoría, pero para llegar a la práctica se requiere día a día, día a día trabajo de campo para poder lograrlo. ¿Qué otro más hicimos dentro del plan de acción en las siguientes dimensiones, Richard? Y coméntanos algunos ejemplos, por favor. De acuerdo, Alexis, vamos. Bueno, entonces, en la agilidad organizativa, acá vimos nosotros que teníamos un inconveniente, principalmente en que la célula, como venía del trabajo habitual de generar proyectos con la metodología tradicional, siempre estaba ligado, por ejemplo, a seguir lo que era el plan de la planificación que teníamos, ¿no? Entonces, ahí un punto importante fue empezar a impulsar la autoorganización del equipo para que, por ejemplo, en las sesiones de Dailies, ellos puedan empezar a tomar mayor protagonismo y no solamente puedan esperar a que, en este caso, el Scrum Master pueda empezar a decir cómo, qué es lo que hemos hecho, qué problemas tenemos, sino que ellos, por sí solos, empiecen a autoorganizarse y mostrar resultados, ¿no? Y a liderar justamente estas sesiones. A nivel de confianza, nuestro equipo, por ejemplo, de desarrollo, básicamente está compuesto por dos personas, ambos son juniors, o sea, están en la etapa inicial y, bueno, ellos siempre han estado habituados a trabajar bajo un esquema donde había un jefe de desarrollo que les decía cómo tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer, cuáles son, por ejemplo, los lineamientos a nivel de desarrollo. Entonces, también hemos empezado a trabajar con ellos para brindarles ese espacio donde ellos mismos por sí solos empiecen a confiar en lo que es su conocimiento y en base a eso en conjunto, entre todos, podamos encontrar la mejor solución y asimismo también poder tener confianza entre las diferentes áreas y principalmente, como lo mencionaba Alexis, con el área de CUAM, porque el haberlos incorporado también ahí empezaba a tener diferentes apreciaciones acerca del rol que estaba jugando esta área. En cuanto al desarrollo profesional, por ejemplo, como les comentaba, entonces hemos empezado a tener sesiones con ellos para poderles, primero también darles a conocer justamente el enfoque de agilidad que teníamos en la empresa, habían quizás experiencias previas de cada desarrollador, de cada integrante que también formaba la célula extendida, pero hemos empezado a poderles brindar a ellos el espacio para que empiecen a crecer, empiecen a poder tener mayor conocimiento, mayor capacitación y empezar a hacer a que ellos puedan sentir de que el lugar donde estaban era un lugar ideal para que puedan crecer a nivel personal y también profesional. Alex, ¿no tienes algún comentario? Eso, excelente. Fíjense que la palabra confianza está bastante trillada, por todas partes aparece y colocarlo en planes de acción es lo más fácil, pero ya la realidad es bastante complejo, sobre todo cuando uno toma equipos, cuando uno a simple vista nota que están dañados emocionalmente, cuando alguien dice ¿qué opinan? Y nadie opina, pero todos saben que por debajo se están escribiendo por WhatsApp, por Teams, se están diciendo todo, pero a la hora de decirlo de manera verbal no se dice por un montón de cosas, por experiencias pasadas, por la verticalidad, whatever. Entonces, trabajar la confianza es un trabajo de ajedrez, como decimos con Richard, reunirse con una persona, entender con la otra, entender ambas partes, luego reunirlas, trabajo con grupos pequeños, con grupos grandes, o sea, realmente ir facilitando el factor del entorno seguro, como habla aquí Agilevel, o en otros tipos de conocimiento se habla como seguridad psicológica, el que las personas sientan que aquí la empresa le está dando todas las oportunidades para que hagan su mejor desempeño y que finalmente lo que dicen va a ser tomado de la mejor manera, no que sea un ataque. Y qué difícil es llevar eso a la realidad, decirlo es muy fácil, pero requiere un trabajo de día a día, día a día, día a día. Los que somos padres, ¿cómo criamos a los hijos? Es por trabajo por repetición y por ensayo, error, aprendizaje y repetirlo y que se tome conciencia porque con decirlo una vez no basta. Entonces, es un proceso que toma bastante esfuerzo pero da sus frutos. ¿Y qué pasa con desarrollo profesional? Tal como Richard acá comentaba, en Bolivia se le llaman consultores a las personas que son externas a la organización. Aquí en Chile les llamamos externos. Y eso, los modelos de outsourcing generan bastante daño en las organizaciones y me hago cargo de mis palabras. De hecho, el creador del modelo de outsourcing años después se retractó del modelo porque claramente empiezan a suceder esas guerras de, ah, yo soy interno, tú eres externo, yo tengo beneficios, yo no. Entonces, todo eso genera una polémica bastante compleja y en el día a día somos todos iguales y estamos todos apuntando hacia el mismo objetivo. Entonces, aquí dentro de los planes de acción apostamos junto con la gerencia porque todo esto se co-construye en internalizar justamente al equipo y que se forme parte de las filas de Rueda TC. Y créanme que eso con un montón de otras variables que estuvimos trabajando hicieron cambios de inmediato en las personas. Porque cuando una persona externa siempre tiene esa ansiedad, yo también estuve externo alguna vez, esa ansiedad, esa incertidumbre, pucha estoy dando mejor esfuerzo y no sé si llega mañana o no, etc. Entonces, hay distintas maneras de cómo facilitar ese entorno seguro y que la persona se enfoque netamente en las relaciones de equipo y poder avanzar con el producto. Todo lo demás, lo higiénico, es de lo que se encarga la organización. Pero fíjense la diferencia entre colocarlo en un plan de acción versus declararlo al aire y no hacer nada. Es totalmente distinto. claramente, luego los resultados hablan por sí mismos. ¿Qué otra cosa más conversamos dentro de los planes de acción y con la agilidad directiva? Y acá se pone más difícil. Claro. Y aquí, bueno, justamente como comentabas, querido Alexis, y este punto de la visión de la dimensión directiva, principalmente para poder gestionar con la gerencia los medios y los recursos necesarios para que este emprendimiento pueda tener los frutos, ¿no? que nos estaban solicitando. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el presupuesto asignado para poder contar con las herramientas, poder tener un equilibrio en cuanto al personal necesario y también empezar a trabajar con aquella compatibilidad cultural que existe, ¿no? Porque no olvidemos de que todas las personas que han ido participando están habituadas aún a lo que es el trabajo con la metodología tradicional de la gestión de un proyecto. Por lo tanto, implementar el chip de la agilidad, empezar a decirles, por ejemplo, que para poder entregar algo no necesariamente tenemos que documentar tanto como lo es, por ejemplo, en la metodología tradicional. Y aquí un pequeño paréntesis, la empresa donde yo trabajo es totalmente regulada, entonces la regulación también hace que o exige que la documentación sea totalmente amplia y entonces hemos empezado a trabajar en diferentes frentes como en el caso de la documentación y empezar a ver que exista esa compatibilidad entre todas las áreas que están participantes y principalmente con el área directiva. Querido Alexis. Aquí Richard, mientras te complemento, ahí en el chat preguntan de qué tipo de organización es la de Richard para que me ayudes en el chat a escribirlo mientras yo complemento acá la ponencia. Y acá, tal como nosotros nos presentamos, dijimos que cuando son casos reales hay que hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, lo que resulta y lo que no resulta, porque así es la realidad organizacional. Y justamente en la agilidad directiva pudimos avanzar en algunos puntos, en algunas variables, pero hubieron otras que se quedaron estancadas, como fueron los medios y los recursos. En un inicio se tuvieron bastantes componentes para poder avanzar, pero como ustedes bien saben, los recursos son limitados, por lo tanto, ahí se cortaron de golpe y los equipos sintieron eso que estuvo ahí y tuvimos que hacer bastantes otras alternativas para poder sobrellevar y seguir avanzando en ese sentido. Lo mismo pasa con la compatibilidad cultural. Fíjense que estamos hablando de agilidad directiva, cómo la gerencia, cómo los directivos habilitan su mindset, habilitan sus estilos de liderazgo para potenciar a la célula y que se sigan desarrollando dentro de la organización. Y esto, como es un caso real, y todavía está vivo, de hecho, todavía estamos ahí en los gallitos, como decimos aquí en Chile, o todavía estamos ahí debatiendo cuál es el siguiente paso, porque esta célula ya ha dado bastante buenos resultados, pero ya es un caso de éxito dentro de la organización, pero ahora hay que quebrar el molde y que esto sea un centro de buenas prácticas para que crezcan otras células ágiles o Scrum Teams y que continúen el trabajo con otros proyectos, con otros equipos, etcétera, pero claro, tomar decisiones de ese tipo no es fácil, sobre todo cuando tienes a todas las personas comprometidas y justamente compatibilidad cultural, cuando la gerencia es tan acostumbrada que un jefe de proyecto lleve 10 proyectos a la vez y los equipos estén repartidos haciendo todo a la vez versus generar el grado de enfoque y lograr los resultados a corto plazo como corresponde, justamente eso ya es compatibilidad cultural y no basta con ir solo a una reunión de gerencia a hablarlo, hay que exponerlo frente al directivo, mostrar el porqué, datos, informes, ir una vez, dos veces, que las direcciones bajen a los equipos, que respiren la agilidad, qué es lo que se vive, cuáles son los problemas y empezar a trazar con ellos justamente los planes de acción, entonces, fíjense que la palabra planes de acción sale constantemente, entonces, los planes de acción es lo que le permite a la dirección poder tomar decisiones con información y así reduciendo los grados de riesgo, porque si no es demasiado demasiado utópico decir, no, queremos llegar a un 80% de agilidad un mes y ya, lancémonos, improvisemos y veamos cómo sale, sobre todo que hoy en día están apareciendo muchos roles asociados a la improvisación y ahí genera algunos grados de riesgo asociados. Entonces, Richard, teniendo en cuenta este plan de acción que hicimos y si ustedes se dieron cuenta en agilidad operativa trabajamos tres variables, en agilidad organizativa tres variables y en agilidad directiva dos variables, tres, seis, siete, ocho, si es que no me falla la matemática hasta ahora. Estuvimos trabajando con ocho variables en un plan de acción por tres meses y ustedes dirán, ¿y dónde están las otras 35 variables? ¿Por qué no las trabajaron? Y aquí es donde justamente hay que hacer el colocarse la mano en el corazón y ser de manera honesta y esto, estas mismas conversaciones se toman con la gerencia, muchas veces las gerencias dicen quiero que trabajen con todo a la vez. O sea, ya le estás haciendo el cambio de compatibilidad cultural de un equipo tradicional o un equipo ágil, ya están en un proceso de acompañamiento, ya están viviendo una nueva forma de desarrollar y más encima lo quieres cargar con un plan de acción de 35 variables de 100 tipos de planes de acción para ejecutar, imposible, imposible, o te dedicas uno al otro. Entonces aquí justamente dosificación y eso también requería conversaciones porque a nivel de gerencial siempre hay pensamiento opuesto y está bien. No, quiero que trabajen por este lado o por este otro. Entonces justamente la habilidad de negociación, la habilidad de Richard como Scrum Master para poder guiar qué es lo que hacer a corto, mediano, largo plazo y cómo pasar de un plan de acción simple a un backlog de mejoras para que la célula vaya evolucionando constantemente. Entonces, teniendo en cuenta este plan de acción y nos encantaría poder mostrarles más cosas todavía pero hay grados de confidencialidad, obvio, por acá estamos dando muchos ejemplos buenos. Entonces, la siguiente lámina Richard, ¿con qué nos vamos a encontrar aquí? Perfecto, y aquí tenemos el resultado de haber implementado este plan de acción que hemos descrito con Alexis, donde como ustedes pueden observar en promedio en las tres dimensiones hemos incrementado la ponderación que hemos alcanzado como célula. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agilidad operativa hemos subido prácticamente a 2.08 donde eso nos muestra de que nos hemos hemos llegado a consolidar un poco más el manejo de la herramienta, el manejo del Scrum justamente con todo lo que son los artefactos, las ceremonias que tenemos en el Scrum y bueno, los roles principalmente también porque eso ha sido un trabajo sumamente desafiante el poder entender la verdadera perspectiva o la perspectiva correcta de cada uno de los roles. En el caso de la dimensión organizativa, como ustedes pueden observar, hemos alcanzado un valor de 1.94 y bueno, esto nos muestra de que obviamente ha nacido dentro de la empresa, habíamos despegado con lo que es ya la iniciativa y en la forma de pensar en agilidad. Obviamente reconocemos que todavía hay mucho por avanzar, por conseguir en el proceso, pero ya a nivel cultural ya podíamos hablar de agilidad, de entendernos, entender de lo que estábamos hablando. Todavía nos cuesta un poquito despegarnos o despojarnos en todo caso de lo que es la estructura jerárquica que tenemos porque el equipo y tanto las instancias superiores tienen todavía esa visión que estamos trabajando para que podamos tener una estructura mucho más libre y no tradicional. En el caso de la dimensión directiva, como ustedes pueden observar, también hemos crecido, aunque en este caso el crecimiento ha sido un poquito más reducido, pero en los tres ámbitos justamente la nueva medición que fue después de tres meses y de haber empezado a trabajar con el plan de acción correspondiente, hemos alcanzado estos valores. Entonces, ¿qué nos dice ahí, si me permiten, en resumen, de que como célula, como la única célula dentro de la empresa, hemos alcanzado un cierto nivel de madurez que no significa que es suficiente ni es el final del camino, sino que hemos evolucionado de manera positiva en un corto tiempo, desde que empezamos a medir para saber cómo estábamos al inicio y al momento de haber evaluado esto a finales del año de la gestión pasada, pues hemos tenido un crecimiento razonable para el equipo que tenemos, es decir, para la cantidad de personas que están involucradas, para las condiciones y el contexto de la empresa que tenemos, entonces ha sido para nosotros una satisfacción poder alcanzar esta evaluación. Querido Alexis. Buenísimo. Entonces, recuerden que en la primera medición habíamos conversado y no sé si recuerdan o tienen buena memoria fotográfica, pero las líneas del cubo estaban todas naranjas. Esto quiere decir que todavía estaban dentro del rango entre el 1 y el 1.5. Luego de tres meses de trabajo arduo de plan de acción, mientras la célula seguía avanzando, porque constantemente generaban incrementos y ahí ya le vamos a hablar sobre esos resultados. Entonces, avanzando en el desarrollo del producto y servicio y a la vez trabajando con planes de acción, con un buen Scrum Master comprometido, con apoyo de coaching y con muy buen apoyo en el directivo, logramos incrementos. Y si esto lo llamo porcentaje, en agilidad operativa pasamos de un 1.74 a un 2.08. ¿Eso qué significa? Hay un incremento entre un 11 y un 13%. Y así pasa lo mismo con las otras variables, un incremento de un 7-8%, de un 11%, de un 13%, y es aquí donde esto genera problemas, siempre. Podemos colocarle conflicto, genera conflicto inmediato, porque cuando uno presenta esto ante gerencia, de inmediato dicen, ya, pero ¿cómo? Yo esperaba resultados de 80%, 90%, porque estamos acostumbrados, igual que en las ventas, de que hacer algo y que todo suba como la espuma. Pero recuerden que aquí estamos trabajando con personas y este modelo está muy enfocado a hábitos, comportamientos, conductas, interacciones entre personas y eso es apalancado por tecnología, métodos, buenas prácticas, modelos, herramientas, etc. Por lo tanto, cambiar hábitos y comportamientos no es decir, doy una instrucción y mañana ya se cambió. Entonces, para tres meses de trabajo arduo incrementar en esos grados discrecionales es bastante bueno. Por lo tanto, eso de inmediato te va diciendo que la madurez es un proceso Kaizen. O sea, va de a poquito incrementando de forma discrecional, de a poquito, de a poquito, de a poquito al paso del tiempo. Entonces, esto es bastante trabajo de compatibilidad cultural. Pues claramente hay algunas gerencias que te dicen, no, yo quiero que esto crezca en 100% inmediato. Imposible, imposible si tienes un montón de otras variables en contra. Entonces, ahí es donde se requiere hacer assessment o otro tipo de workshop o seminarios con los gerentes, hacer entender cuál es el impacto, el cómo se logra el impacto. Entonces, un trabajo de día a día, de día a día. No es llegar y crear una historia de usuario y ya ahí está y se hace por sí sola. No, las interacciones requieren más esfuerzo todavía entre personas. Y pasemos a la siguiente lámina, Richard, para que veamos todo esto a modo de resumen. Porque esta lámina nos dice mucho. Esta lámina nos dice mucho. Fíjense que al lado derecho aparecen los resultados de la agilidad operativa antes y después de la medición. Agilidad cultural, estructural y directiva antes y después de la medición. Por lo tanto, ahí ustedes claramente pueden ver los grados de incremento. Y lo mismo que nosotros conversamos. No son gigantescos porque realmente cuesta generar los cambios de hábitos de comportamiento en muy poco tiempo. Y aquí es bastante importante lo que aparece arriba. Fíjense, Time to Market, voy a saltar el rollo a propósito, Time to Market, Engagement, Productivity and Quality. ¿Ya? Son las cuatro métricas importantes de los escalados ágiles. Entonces, fíjense que trabajando con la célula y desde que inició el proceso de coaching, de inmediato dijimos, como esta célula va a tener bastante relevancia a futuro, como esta célula después va a iniciar escalamiento en la organización a futuro, partamos desde el día uno midiendo con las cuatro métricas importantes de escalamiento, Time to Market, Engagement, Productividad y Calidad. Y además, le incorporamos el ROI. Además, hicimos un trabajo de campo bastante duro con el Product Owner para que cada historia de usuario y cada incremento calcule cuál es el ROI esperado y para luego contrastarlo con el ROI realmente obtenido. Entonces, vamos a ir haciendo acá una dinámica con Richard de que vamos a ir hablando del concepto y Richard nos va a ir comentando cuál fue el resultado y cómo fue esperado dentro de la organización. Recordemos que el Time to Market tiene que ver con cuánto es lo que nosotros como empresa nos toma como tiempo para poder desplegar un producto en el mercado. O sea, donde realmente está en las manos del cliente. Y pasamos de 75 días, fíjense, porque no es fácil la vida, pasamos de 75 días de colocar un producto en producción en manos del cliente a tener el sprint de 20 días. Por lo tanto, fíjense cómo el Time to Market se redujo y eso claramente es parte de todos los esfuerzos que se estuvieron haciendo. Richard, ¿qué nos puedes comentar ahí asociado al Time to Market y cómo se vio beneficiada la organización? Claro, aquí corresponde mencionarles de que obviamente como toda iniciativa al principio lo más empezamos con muchas dudas, con más interrogantes que certezas en el camino. Entonces, hemos obviamente entregado nuestro primer MVP en prácticamente 75 días luego de haber arrancado y ahí hemos ido oscilando en promedio los siguientes incrementos, los primeros en todo caso, nos han permitido llegar a 40 y luego estabilizarnos y ahora podemos decir que en promedio ya luego de varios incrementos que hemos realizado como célula hemos llegado a entregar un producto totalmente funcional en 20 días. Entonces, nuestros sprints en promedio tienen eso, por lo tanto, hemos el trabajo y la manera de poder entender justamente los principios, los conceptos que están involucrados nos han llevado a reducir y llegar en menos tiempo y entregarle al cliente final un software plenamente funcional. Eso, muy bien, Richard. Como estamos dentro del tiempo, vamos a ir agrupando un par de variables. Voy a saltar de inmediato a la productividad. Acá un caso muy claro para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo hubieron incrementos de productividad. Hasta antes de que llegara la ayuda de coaching en el proceso, las planificaciones tomaban aproximadamente entre cuatro a cinco días y se hacían de manera asíncrona. Se reunían unas personas, generaban un documento, se reunían otras personas, refinaban, después se reunían otras personas y salía la planificación. Y claramente, como es el juego del teléfono, hay grado de distorsión. Por lo tanto, luego de preparar a las personas en el cómo hacerlo de manera efectiva, pasamos de cuatro días a aproximadamente cinco, cuatro horas y media de planificación y terminando la planificación con el sprint backlog, con las tareas estimadas, siendo que antes no lo logramos. Entonces, fíjense que ahí hay incrementos de productividad bastante buenos y hay ahorro de tiempo. Lo mismo pasaba con la documentación, lo mismo pasaba con las revisiones del sprint y así. Entonces, no es por querer hacer una carrera de quien hace la planificación más corta, por el contrario, cumplir el objetivo en vez de que se abulte porque claramente el tiempo y el esfuerzo de las personas hay que cuidarlos en ese sentido. Con Chief Left Testing pasamos a hacer errores, hasta el momento, hasta el momento, porque esto no quiere decir que es perfecto. ¿Esto qué significa? Como adelantamos, corrimos hacia la izquierda, todos los procesos de CUA y lo hicimos en modo chau de los desarrolladores, implica que ningún error pasa a producción. Todos los atrapamos en los ambientes previos. Por lo tanto, eso nos ha generado una eficiencia bastante potente. A nivel de engagement, lo hemos medido con la escala NPS, que es de manera universal. Y se le pregunta a toda la célula de manera global y se le pregunta a cada rol también de manera específica. Y en base a eso se sacan promotores, neutros, detractores y se saca al nivel de engagement. Con respecto al ROI, ¿qué nos puedes comentar brevemente respecto al ROI, Richard? Sí, aquí es importante indicar que también como parte del lineamiento que tuvimos es identificar cómo podemos elegir el siguiente incremento. Y esto ha sido en función justamente a qué incremento nos permite obtener el mayor ROI posible. Y entonces, esto ha sido un trabajo pleno con el Product Owner donde él se ha encargado, por ejemplo, de evaluar cómo es que nosotros realizamos actualmente dentro de la empresa ciertos procesos y cuánto tiempo nos demandaría poder automatizar todo ese proceso y entregarlo en el producto. Entonces, por ejemplo, en el último incremento que tuvimos alcanzamos un ROI de nueve veces que para nosotros ha significado el mayor incremento totalmente y plenamente justificado y que nos ha permitido decir que hemos encontrado la mejor manera de poder entregar y generar un ahorro dentro de la empresa. Entregar un producto funcional y al mismo tiempo que nos genere un ahorro en la empresa. Y ahí en ese punto, Richard, ayúdanos a precisar un poco más la información. Esta célula está construyendo, potenciando y mejorando un portal de comercio donde haya, ¿cuántos? ¿eran más de 300 comercios que se están sirviendo de esto? No, aquí es importante aclarar. Es un portal de comercios que a la fecha tenemos más de más de 5.000 comercios que están en proceso en uso justamente de la aplicación, pero todavía tenemos ahí en planificación incorporar a los más de 20.000 comercios que tenemos como empresa. Entonces, a la fecha tenemos ya 5.000 comercios que se están beneficiando justamente del uso y de la información que está disponible a través de este portal de comercios. Entonces, en base a eso es donde la calidad para nosotros es vital porque un pequeño error que salga a producción, créanme que cuando sean empresas reguladas los reclamos llegan hasta el cielo, hasta Roma. Entonces, por eso es que nos preocupamos mucho acá de la calidad y la excelencia técnica, un principio de la agilidad que muchas veces pasa a ser olvidado en algunas implementaciones, por lo tanto, acá lo tenemos como un pilar fundamental y eso ha sido una clave de éxito para poder seguir avanzando. Siguiente lámina, por favor, Richard, ya estamos llegando y mientras estamos aquí a punto de terminar pasamos al chat a resolver algunas preguntas que se nos acumularon. Alexandra nos comenta cómo se realizan las mediciones. Es un cuestionario. Tanto Agility Health como Agilevel, que son los modelos reconocidos oficialmente, hay varios otros más, están basados en cuestionarios y ahí es donde uno puede decir ya, pero puede que sea subjetivo. Claro que sí, trabajamos con personas, por lo tanto, hay percepciones e interpretaciones, pero ¿cuál es lo potente que tiene Agilevel? Que tiene un proceso de calibración, ya que no lo tienen otros modelos y eso requiere que un coach aplique ese modelo de calibración. ¿Esto qué significa? Se hacen workshops primero para poder explicarle a la gente cuál es el contexto, hay un código ético, hay un documento de código ético asociado por detrás que es lo que se espera de la organización, el que tienen que responderlo de manera honesta porque es anónimo, 100% anónimo. Calla, 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 no voy a hacer lo que estoy pensando. Ya es 100% anónimo y en ese sentido luego que se explica el cómo se tiene que responder se da un cierto plazo para que las personas rellenen los cuestionarios y luego los resultados son de manera bruta por lo tanto luego el coach hace un proceso de vibración ya con cambios a nivel a nivel sutil, medio o agresivo en qué sentido donde pueden haber variables que pueden cambiar fundamentalmente. ejemplo, un equipo te dice no, somos nivel 3 en autoorganización pero tú ves que la realidad no ocurre entonces este modelo al igual que Scrum Manager que el empirismo es uno de sus pilares se basa en que cuando tú estás aplicando el modelo ejemplo, durante dos semanas que las personas respondan tú estás acompañando a los equipos durante dos semanas como ochado por lo tanto te estás dando cuenta de los hábitos, comportamientos, conductas, lenguaje de las personas por lo tanto en base a esa comprobación empírica haces un proceso de calibración y no hay ningún modelo perfecto porque imagínate que la persona que evalúa la calibración se venda a la organización o a la gerencia y con tal de ganarse el siguiente proyecto dice no, está todo perfecto y sigamos tal cual entonces ahí es donde justamente el código ético entra bastante fuerte y luego de hacer el proceso de calibración se obtiene el resultado neto y el resultado neto es el que se presenta a gerencia y dentro del material que le vamos a compartir ustedes van a poder ver también a nivel de imagen que Scrum Manager inclusive entrega presentaciones tipo de cómo poder organizar la información así que es bastante completo y por último ¿por qué utilizar a G11? lo primero lo que aparece con el corazón que está ahí bombeando porque nos ayuda como una muy buena radiografía muchas veces tenemos pensado de sí, yo creo que como que va por ahí como que la encuesta de clima como que nos dicen que estamos súper bien como cuando yo pregunto como gerente ¿cómo están? si están todos felices pero me doy vuelta y es todo lo contrario entonces tratar de eliminar eso que sea más visceral y tratar de pasarlo a algo numerológico algo determinístico y claramente puede tener su grado de sesgo pero esta radiografía claramente nos ayuda de manera ácida a saber dónde estamos y finalmente hacer una propuesta a dónde queremos llegar con respecto a las dos siguientes imágenes Richard ¿qué nos puedes comentar sobre cuáles son los beneficios para la gerencia en utilizar Agilevel y cuál es la ayuda para el Scrum Master en este sentido? Perfecto Alexis aquí por ejemplo en el tema gerencial principalmente la agilidad y Agilevel les ha permitido poder conocer el estado real que tenemos de madurez dentro de la empresa porque obviamente implementar una nueva iniciativa algo nuevo que obviamente que rompe con el esquema tradicional de cómo gestionar los diferentes proyectos estaba totalmente como que en la mira de todos los gerentes estaban con muchas expectativas y esta medición les ha permitido a ellos tener el diagnóstico preciso y de conocer por ejemplo aquellos lugares en los cuales había que hacer ajustes trabajar a través de un plan de acción como lo hemos hecho y aún así todavía poder conocer cuál es el estado real de avance que tenemos la evolución natural de esta célula ágil que tenemos y en cuanto a lo que es la visión del Scrum Master que puedo si me permiten digamos compartir la experiencia y la vivencia ha sido plenamente un desafío poder en principio poder yo creo que cohesionar los diferentes objetivos de todas las áreas que han participado o que participan porque cada uno como bien le decía tenía su propia experiencia con la que se incluían al equipo otros estaban en proceso de conocer algunos ni siquiera habían escuchado de agilidad entonces el desafío del Scrum Master en principio primero poder tener estandarizado el nivel de conocimiento pero por sobre todo eso venía el desafío para ver cómo es que podemos interactuar con los diferentes actores que teníamos dentro de la célula y también de manera externa con todas las gerencias que estaban ahí justamente viéndonos observando cuál es el avance que teníamos entonces todo eso nos ha llevado a poder decir de que el verdadero desafío de esta implementación ha sido de que poder encontrar la manera de hacer entender de que esta iniciativa no es solamente el resultado del conocimiento de una persona de la buena voluntad sino que es del trabajo en equipo del trabajo en conjunto de todos los actores ya en este caso el Product Owner la célula como tal el equipo de desarrollo el Scrum Master y en el caso de la empresa donde trabajamos esta adaptación que hicimos con el Scrum extendido que lo hemos llamado así a las diferentes áreas como son infraestructura el área adecuada el área de seguridad y también el área de certificación entonces entender y transmitir ese mensaje de que este trabajo es un trabajo colaborativo y en equipo ahí creo Alexis en el tema de Kaizen que nos puedes comentar excelente y acá junto con la gerencia y con el equipo evaluado se decidió tomar Kaizen que es parte de Lean ahí para los que sepan de Lean uno de los cuatro pilares que tiene Lean son las 3K y elegimos Kaizen para poder avanzar porque justamente cuando uno tiene que trabajar en cambios de hábitos y comportamiento cuando son muy bruscos muchas veces el riesgo se te puede crecer de manera exponencial y se te pueden escapar los resultados por lo tanto teniendo en cuenta los entornos seguros y la seguridad psicológica constantemente estuvimos atando o vinculando nuestros planes de acciones a Kaizen por lo tanto fue un proceso recurrente donde constantemente íbamos avanzando paso a paso paso a paso y los mismos modelos nos iban dando cuenta de que las personas iban evolucionando y eso les transmite seguridad les transmite confianza que lo que estamos haciendo en conjunto va por el buen camino y así vamos alcanzando otro objetivo y justamente ahora con esto para terminar es donde con Richard estamos justamente ahí en la en el hito clave de que esta célula ya acumuló bastante experiencia los resultados eran por sí solos y ahora estamos en el proceso de cómo nacen más células ágiles y cómo se propagan todas las buenas prácticas hacia el resto de la organización entonces justamente estamos ahí en esa etapa así que por favor Richard deja la última lámina estamos en el tiempo ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer que quiera lanzarla por el micrófono o a través del chat y la leemos? si me permites Alexis había una consulta que no respondimos de Dominic que nos consultaba si nos organizamos en sprint y si la planificación contempla este tiempo en cada entregable efectivamente dentro de lo que es la implementación todo está dividido en diferentes sprints ¿no es cierto? en base a lo que tenemos que entregar como parte de los requerimientos y esta planificación es justamente está incorporada ¿no? en todo el proceso que tenemos espero haber respondido la consulta y bueno ahí dispuestos para también atender las siguientes que nos puedan llegar mientras tanto si es que alguien quiere lanzar una pregunta o las deja ahí en el chat para que la podamos leer estamos dentro del tiempo estamos bastante felices en poder haber compartido experiencia esperamos que les haya gustado bastante y se mantiene el compromiso que dijimos al inicio de que dejen sus correos ya vimos que hay bastantes correos en el chat que dejen sus correos para quienes estén interesados y nosotros les compartimos el libro de Agilevel donde están explicadas las 35 variables las 3 dimensiones y bastantes otras informaciones importantes en ese sentido ¿alguna pregunta? ¿o estamos listos para retirarnos? ¿sí? ¿alguna? aprovechen dejar sus links ¿no? ¿o fue todo muy claro? ¿o fue todo muy claro? o a lo mejor hablaba muy rápido y entró y se fue la información puede ser puede ser todo escenario así que les agradecemos mucho el que se hayan sumado esperamos que les haya gustado mucho esto porque hablar de casos reales y cuando algo resulta y cuando algo no resulta también es bastante enriquecedor poder compartirlo y esto no termina aquí recuerden que estamos en un evento mundial de Agile el Junior Reflect Fest y estamos recién en el día 16 así que faltan bastantes días así que no se pierdan las demás ponencias ingresan a la agenda constantemente nuestros sponsors están en redes sociales publicando las agendas día a día compartiendo la información y todos ustedes son invitados a poder difundir todo este bonito evento y asociado a una pregunta que había quedado por ahí en el chat ¿dónde van a quedar grabados todo esto? a nivel sudamericano nosotros estamos trabajando con un equipo que se llama Given y donde justamente está la plataforma soportada y ellos tienen un canal de YouTube y ahí es donde se están subiendo de manera progresiva todas las grabaciones ¿ya? y también en la en el el Junior Reflect Fest a nivel mundial en el canal también se están subiendo ¿ya? la última pregunta eso ahí justamente si me permites hay una consulta que nos hace Gaby que nos dice ¿puede el cliente estar integrado en este cuestionario? es aconsejable nos pregunta muy bien y acá ¿cómo lo aplicamos nosotros? acá incorporamos al Product Owner y a sus stakeholders y ellos estaban incorporados dentro de esta medición porque justamente de un inicio estuvimos incorporando a todos en este proceso ágil y nos ha resultado bastante bien ahora tratando de ahondar un poco más en la pregunta ¿podemos integrar al cliente en este proceso cuando el cliente es el de la calle el que está en otro lado y aquí ¿qué significa? el cliente final ¿qué es lo que significa? nosotros a través de nuestro Product Owner constantemente recibimos feedback desde fuera de la organización por lo tanto ya tenemos un un foco de información y por otro lado cuando queremos hacer procesos exhaustivos y lo más profundos posibles desde nuestro punto de vista es aconsejable incorporarlo ¿por qué? porque finalmente el cliente es tu jefe el único que te puede despedir como aparece como dicen por ahí en algunas literaturas por lo tanto es bueno que alguien te diga a ciencia cierta los pronósticos o los resultados porque muchas veces los equipos se embriagan de decir oh hicimos una daily súper bonita o que nos tomó 15 minutos no, no fue súper bien porque cumplimos con el plazo pero de repente si el producto no es lo que quiere el cliente entonces es bueno tener todas las miradas en esto ahora ¿cuál es el grado de dificultad? y esto pasa en cualquier tipo de país ¿qué pasa cuando el proveedor es ágil y de repente el cliente no tiene nociones de ágiles? por lo tanto ahí es donde vale la pena hacer esfuerzos en el mercado de repente traer personas como clientes focus group hacer un assessment explicar y después ayudarles a asistirlos en el proceso de la evaluación y créanme que resulta bastante bien ¿ya? perfecto creo Alexis muchísimas gracias le toca también agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado nos ha brindado este espacio para poder compartir las experiencias y bueno encantados de poder compartir el requerimiento y como bien lo dijo Alexis ahí también vamos a pasar a través de los correos la información que tenemos y que está a disposición de ustedes muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto de jornada nos vemos chao chao hasta pronto nos vemos gracias a todos gracias a todos nos vemos prontamente en otra ponencia nos vemos chao chao hasta pronto un saludo Gracias.